Música Esta noche bailaremos con el ritmo de la bomba Quiero ver tu cinturita y me llamo de las bombas Porque tú ya te canta, esto es una garrafilla Y ahora todos en la pista con las manos hacia arriba Música Quiero ver tu cinturita y me llamo de las bombas Una mano hacia arriba y la otra en una bomba Las mujeres van volviendo con las manos en el cielo Y los hombres se preparan bien y que bailan así Música 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 ¡Felicidades número 5! ¡Yani! ¡Felicidades número 6! ¡Felicidades número 6! ¡Felicidades número 6! ¡Felicidades número 6!